Música 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 A ver, dicen que quieren mal cantar una canción Música 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 Que que te vayas, que te vayas, que te vayas con Jesús, en el mar. Que que te vayas con Jesús, en el mar. Andame. Gracias. 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 Amén. Que Dios bendiga a estas jóvenes. Buena canteras. La verdad es que, como dice es Buquino, «buena canteras banteras». ¿Verdad? Amén. Hace unos años, como dijo ayer en los bautismos, el Carlos, me parezco, el pastor, apenas veíamos futuro y ahora Dios ha cambiado todo y hay un montón de juvenil. ¡Ale inter divino! Pero bueno, ahora vienen los hombres. ¡Ale inter divino! También los hombres saben cantar, saben hablar. Y yo quiero que cañéis un coro. que hay dos hermanos que cantan muy bien que se suban por aquí después que cada uno diga lo que pasó ayer lo que sintieron, su experiencia por eso venga, lo recibimos con un fuerte aplauso Julio ¡Vamos! 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 Bienvenidos de un país, en nuestro corazón, veníamos y hoy. Bienvenidos de un país, en nuestro corazón, venimos y hoy. Bienvenidos de un país, en nuestro corazón, venimos y hoy. Bienvenidos de un país, en nuestro corazón, venimos y hoy. Bienvenidos de un país, en nuestro corazón, venimos y hoy. Bienvenidos de un país, en nuestro corazón. Bienvenidos de un país, en nuestro corazón, venimos y hoy. Bienvenidos de un país, en nuestro corazón, venimos y hoy. En nuestro corazón, venimos y hoy. Bienvenidos de un país, en nuestro corazón. 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 de vida eterna, que vamos a tener una vida eterna de gozo, de bendición, y que Dios os bendiga a muchos. ¡Aplausos! 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 Decir que es simple, es simple. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ayer fue un día de bendición, y que cuando yo salí del agua, como que todos los pecados es que ahora, hasta durante este tiempo, pues se queda uno atrás. ¡Aleluya! Y sentir que es una persona nueva. ¡Aleluya! 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 Bueno, hermanos, pues como han dicho mis hermanos, ha sido un día de bendición, ha sido un día de gozo, y bueno, os quería decir que cuando él pasa por las aguas, es un día de bendición, he sentido mucho a Dios. ¡Amén! Me he sentido a otra nueva persona. ¡Amén! Ayer dijo al pastor que mi vida de antes ha entrado, y he renacido a otra vida. ¡Amén! Y bueno, hermanos, espero tener mucha bendición. ¡Amén! ¡Amén! Y que Dios os bendiga mucho. ¡Amén! 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 Y sentí que era otra persona nueva. ¡Amén! 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 Y lo primero que pensé fue que la alegría hacer algo que hizo Dios. ¡Amén! 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 Era que yo dejé a mi yo antiguo allí! ¡Amén! ¡Amén! Noté como cadenas se liberaban y se quedaban en el agua. ¡Amén! Y que nada, que ha seguido adelante y que Dios os bendiga mucho. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!